Música ¿Tú por qué haces voluntariado? ¿Qué? ¿Por qué haces voluntariado? Que no sé... Pues hago voluntariado bastante bien útil Progonozco personas interesantes Porque es una forma de darme Creo que la labor que hacemos puede servir de ayuda para muchas personas Porque creo que hay que sacar tiempo para los demás también Al final me he quitado todos los prejuicios que tenía Creo que es una forma necesaria de volver algo a la sociedad Es tomar una decisión real por la justicia Para conocer mejor a las personas Pues que menos que dar un poquito a las personas que me necesitan Porque me hace ver la vida diferente Porque es impresionante Porque me gusta ayudar a los demás Es un perazo Es la leche Yo me acasando y contento siempre Porque creo que es mi obligación Porque me hace muy feliz Música Música Música